Gato, gato, taca, taca Con 33 minutos Oiga, no está el pollo, no está el pollo No, pero... Adivinen quién está el día de hoy No me digas Sí, te digo, adivina quién está Ay, no me digas Adivina quién llegó Puedo observar una belleza Oye, tu conciencia de Daniel López Mendoza Sí Conciencia Pelicosa ¿Por qué estás tan menso? Porque, pues así nací, pero ¿sabes qué? En este caso de cuando yo digo que las mujeres están chulas, bellas, hermosas, simpáticas y talentosas Ay, sí, nunca me equivoco Y para eso no estoy menso Yo lo sé, yo sé que nunca te equivocas Pero las mujeres que tú ves así Son las que viven por tu casa Hoy trajimos una mujer espectacular Que no es como las que viven por tu casa No, pero fíjate Esta mujer es la fuerza Dios está en su corazón y es la fuerza Y aquí está la que canta Gato, gato Y esa amiga se la... Yo creo que se inspiró en ti Se inspiró en ti, Belicoso Dijo, esa canción la voy a hacer a nombre del Belicoso Porque es un... Gato, gato No, qué pasión Aquí está, nada más y nada menos que... Sandra Itzel ¡Qué bonito! Qué bonito tenerlo aquí Y perdón que yo me meta aquí a esta transmisión también Sí Porque el pollo no está... Este, lo encontré ahorita que fui al sanitario a lavarme las manos Me dijo, carnal, este, me duele el estómago Y este, creo que no voy a poder llegar Puedes ir a la cabina, porfa Y ya dije, bueno, está bien, voy a ir Y más porque está Sandra Itzel aquí Hola Sandy, ¿cómo estás? Amigo, sabes que te adoro Y aunque extrañamos al pollo Pues aquí también en confianza Nos la vamos a pasar muy bien Sobre todo que nos encanta echar chisme a nosotros No, ¿cómo crees? Al Belicoso también Oye, cuando no está el pollo podemos comer como ahorita Ahorita ya tenemos los tamalitos aquí Ay, por role Una aguajolota Qué rico A ver Qué delicia A ver De la tía del mici no va a estar hablando Oye, Sandra Itzel que viene con este tema ¿Sabes qué me sorprende? Que tiene poquito de que tuvo una separación musical con su ex grupo Pero ahora viene con una fuerza increíble Esta inspiración de la letra Yo estaba viendo, checando Que dedicada a todos los patanes Especialmente a tu ex Ay, qué barbaridad A todos los patanes, especialmente a uno Pues la verdad es que esta canción surge el año pasado Y es importante que lo sepa el público Porque dicen Ay, sale a dar declaraciones Y de repente me inventé la canción El mismo día la escribí, la produje Tú ya la tenías Ya la tenía Sí, claro, desde el año pasado Muy desgraciado de tu ex No puede ser Y es a partir de una situación personal Pues muy dura, muy difícil Tenía muchísimos sentimientos encontrados Entre ellos Pues claramente enojo Pero también impotencia, tristeza Incredulidad, coraje Y unos amigos muy queridos me dijeron ¿Por qué no canalizas todos esos sentimientos? Y los conviertes en música Que es lo mejor que sabes hacer Pues a eso te dedicas Y fue el mejor consejo Porque pude sacar muchísimas emociones que tenía Por medio del arte Lo que un día me hizo llorar Ahora lo hago música Y justo me encanta Porque ya la canción la veo muy diferente A como la veía cuando recién la escribimos Incluso las sesiones de composición Eran unas terapias de sanación máximas O sea, empezaba yo a contar Hiciste catarsis Hiciste catarsis Claro, fue increíble Y ya de repente todos reunidos Mi gran equipo Era de que ya empezaban a salir Todos nuestros traumas De todos Era increíble Porque ya empezamos a No sé cómo a sanar Literal Y no solamente yo Todos En general Oye, y por ejemplo Esta canción Cuando la estabas haciendo Ya estabas viviendo esta situación O ya estabas pasando por la situación De la separación El título de la canción Va netamente directo A todos los ex Hoy estaba hablando acerca de Si te buscara tu ex Y tuvieras que responderle Con una canción ¿Cuál sería? Y aquí está una Sí, aquí hay un gran ejemplo Aquí hay un gran ejemplo Te digo algo Justo Y qué bueno que lo mencionan Porque Yo hago esta Esta metáfora De león y el gato Porque león es un Animal poderoso Es un animal fuerte Pues lo pequeño Que sería un león Un gatito El zorro también El zorro también es un Animal poderoso y fuerte No, no, también es un gato Te lo presento Bueno, el caso es que Es esa metáfora Y justo Menciono O sea, yo siento que No solo los patanes Sino los abusadores O los violentadores Claro Pues se muestran con esa Gallardía Y piensan que al momento De levantar una mano O al momento de ofender Pues son poderosos Y no, o sea Ahora es como una respuesta De decir No, tú por ser Mala persona O por ser una mal pareja No eres un león Eres un gato Entonces Me llena de emoción Que el público El ha aceptado Con tanto cariño Porque tenemos Más de 230 mil views En el video oficial En menos de una semana Que es algo increíble Este, hemos hecho El trend En redes sociales Con el filtro del gatito Y tenemos una interacción Impresionante Hasta el filtro llegó A popularidad número 5 Y hay mujeres Que lo cantan Pero de que de verdad A todo pulmón Digo, qué increíble ¿Quién será su gato? Qué padre, ¿no? Pero también hay Interpretaciones diferentes Y hay mucho público Que sube a sus michis A sus gatitos Y me encanta Qué bonitos Esos michis Amamos a los michis Aparte es una canción Bailable Es una canción Para disfrutar Y el canalizarla De acuerdo a cómo Te sientas en esos momentos Pues está increíble Qué bueno que tú seas Un estandarte Y que te pongas así como Porque esto da pie A que muchas otras personas Que tal vez Pasan situaciones Como la que tú viviste Pues también Digan Yo no me voy a dejar Y yo no voy a permitir Que una persona como esta Siga lastimando mi autoestima Siga lastimando mi vida Y a lo mejor Yo estar perdiendo el tiempo Con alguien que no me ama Correcto La verdad es que Fíjate que yo O sea Y qué lindo lo que dices Como estandarte, ¿no? Creo que la gente Me ha colocado En esa posición Y pues De alguna manera Siento feo Que haya sido Por medio de mucho dolor Y de mucha exposición Y de sentirme Pues muy vulnerable, ¿no? De contar mi historia Pero al mismo tiempo Siento que si puedo ayudar A muchas mujeres A darse cuenta a tiempo De red flags De cosas que no deben permitir Pues lo voy a seguir haciendo Y que no tengan que pasar Diez años Como yo tuve que pasar Para darme cuenta Para abrir los ojos Y para salir adelante Literal Siento que esta etapa De mi vida Justo cuando presento Mi proyecto como solista Que es algo muy importante Lo inicio Con un sencillo Como gato Que cierra Una parte muy oscura Y triste de mi vida Entonces es como que Qué lindo, ¿no? O sea Darle ya Punto final Ahora sí Qué punto Y ya Seguimos escribiendo Una nueva historia Esas alas Que estuvieron guardadas Por tantos años En una caja fuerte Literal Descifré Ese código La saqué Me las cosí Y se extendieron Y ahora vuelo Bien alto Como mariposa Y ya Nunca más voy a volver A permitir Ni estar en lugares Donde yo no sea feliz Ni esté en paz Ni estar con personas Que no me demuestren Valor o amor verdadero Entonces Pues es una etapa Nueva de Sandra Itzel Y lo pueden observar Tanto en mi música Como en el video musical Es esa Sandra ya fuerte Esa Sandra que se siente Hermosa Y que ya va a creer Siempre en ella Y que nunca más va a permitir Que le hagan pensar Lo contrario Y que cada que Cada que cantas la canción Ya no te acuerdas Ya no sientes Ya sigues sintiendo El coraje Cuando la cantas Con fuerza Fíjate que Me gusta incluso Cantarla De hecho el rap Es mi parte favorita O sea Sobre todo porque Es algo que en su momento A mí me dolió demasiado Muchísimo Me hizo llorar O sea Y ahora la canto Y digo Wow Miro hacia atrás Y digo Sí claro Cómo pude Aguantar Pero al mismo tiempo Ya fue Es parte de mi historia Y yo creo que uno Nunca cambia El pasado ¿No? Se quedan como heridas Que forman parte de tu vida Y a mí me gusta Tener esas heridas Para recordar Lo que nunca más Puedo volver a permitir Y ese dolor Solamente se pone En una canción No va a haber más No ya No va a haber una Confirmación Sí Ándale A lo mejor más adelante Perdona Puede que a lo mejor De pronto Te des cuenta Que todavía hay algo Guardado ahí en el fondo Y que lo quieras sacar Oye Como los memes Que dicen Cuando me estoy acordando De la pelea Y acabo de sacar Buenas contestaciones Que debí decir En ese momento ¿No? Claro No, no, no Ya eso es punto Y aparte De hecho ahorita Lo que a mí me gustaría hacer Es seguir aportando Muchísimo a las mujeres Tal vez hacer una fundación Un libro Donde haya asesoría legal Asesoría psicológica De emprendimiento Pero también Por parte de mi música El siguiente sencillo Va mucho de eso Darle voz a esas mujeres Que no han hablado Por miedo Que han hablado Y las han revictimizado Y no les han creído Y también por todas esas mujeres Que no pudieron hablar Porque la silenciaron Entonces creo que va más por ahí O sea Ya después de eso viene O sea Toda mi música Siempre va a llevar Una parte de Sandra Itzel Quiero que el público Conozca esa parte De mi alma Y de mi corazón No quiero Que lleguen canciones Yo las canto Que me pongan Lo que digan Y que yo hago el video No, me gusta estar Muy involucrada Porque siento que Que es como una forma De darle al público Esa parte tan personal Del artista Claro Y eso me encanta Tu sentir Tus emociones Tu sentimiento Lo que está ahí Es lo que estás impregnando Ahora en esta canción Sí, claro Fíjate que Ahora que cuando estabas Pasando esta situación Que yo te escribí hace No sé Un mes Más o menos Un mes y medio Te dije ¿Cómo estás? Sandra Y quise compartir Un fragmento Del podcast Que tuvimos El año pasado Que grabamos En la cual hablábamos De las mujeres poderosas Y tú dabas Una definición De qué es una mujer poderosa Súper grande Y súper importante Y yo quería Que tuvieras eso Porque a veces Cuando uno pasa Por situaciones difíciles Y complicadas Se le nubla la vista Y no se da cuenta De lo grande que es Ay, qué lindo Y eso que tú dijiste En ese momento Creo que Era un gran recordatorio De la mujer poderosa Que eres Ay, muchas gracias La verdad es que Fíjate que Que sí Justo cuando hicimos Ese podcast Yo estaba muy rota Muy rota Y nadie lo sabía Y no lo decía Y siempre pues Cuidando la imagen De alguien más Y protegiendo Y sin importar Que a mí me doliera Sin importar Que yo estuviera sufriendo Y veo ese podcast Y veo lo de la mujer poderosa Y es real O sea Y te agradezco Que lo compartieras Y también lo quiero compartir Con todas las mujeres Todas las mujeres Somos poderosas Hemos podido Podemos Y siempre vamos a poder Decirle a las mujeres Que no permitan Jamás Sentirse no valoradas No amadas Estar en lugares Donde las lastimen Y que no tengan miedo Y que no tengan miedo Es que eso es lo que yo quiero Decirles Porque también Existe el miedo De experimentar algo nuevo De salir de un hogar Y por eso aguantan tanto Maltratos físicos Te iba a decir eso hace un ratito Que dijiste Diez años Diez años duró El estar en esta situación En esta relación Y que a lo mejor En algún momento No sé si fue por miedo O por a veces pensar De Va a mejorar Va a cambiar Totalmente Las cosas van a ser mejor mañana Prometo que a lo mejor Mañana puede ser mejor Y a veces nos vamos Con esa idea De que tal vez Mañana pueda ser mejor Después de Haber vivido situaciones Muy difíciles Exacto Y después uno dice ¿Qué voy a hacer Si me voy tan bien? Piensa uno muchas cosas Y decirle a esas mujeres Que tomen la decisión Que sean valientes Y que no tengan miedo Que siempre sale la luz Al final de la tormenta O sea como después De la tempestad Viene la calma También siempre hay Una lucecita De esperanza Al final de ese túnel oscuro Y pues fuerza y resiliencia A todas esas mujeres Que lo están pasando Porque creo que nunca Nadie lo va a entender Hasta que no lo viva En carne propia O con alguna mujer En su familia Eso es lo que Lo que les quiero decir Y pues agradecer También el apoyo Porque ha sido un apoyo Impresionante Y me da muchísimo gusto Pues ver que mujeres Me escriben y me dicen Gracias a tu testimonio Logré salir de una relación De 17 años Con un narcisista Claro O le puse el podcast A mi mamá Y ya entendió Lo que está viviendo O mi abuelita me dijo Que vivió lo mismo Pero pues Ahora sí que mi abuelito Falleció y toda la vida Así vivió Porque era la familia La imagen La familia perfecta Entonces cuando veo Entonces cuando veo Esos mensajes Digo que bonito Que al menos Pueda servir Mi historia Que en su momento Me hizo sentir vulnerable Hasta la fecha Me hace sentir de esa manera Poder ayudar a otras mujeres Y también transmitirlo A través de mi música Claro Es un faro Totalmente Porque puede estar En medio del mar Pero está alumbrando Y alguien más Se va a encontrar ahí Claro Es que también es importante Decirles No eres No eres la única No estás sola Porque en algún punto Yo sí me sentí Excesivamente sola Exacto Porque también a los hombres Nos pasa Justo Es lo que te iba a decir No es de género ¿Te acuerdas de la mujer Que tenías el otro día Y que te engañó Y que te dejó Andaba bien aguitado Bien triste De hecho estoy pensando En componer una canción Que se llame La gatita Pero ya existía Entonces Eso que dice Sandric C La verdad Está increíble Porque no todos Expresamos sentimientos Así con naturaleza O como que somos Tenemos las palabras Adecuadas Para decirle a alguien Oye ¿Sabes qué? Estoy pasando por este momento Difícil Pero hay muchas cosas Como la música Que pueden ayudarnos A expresar Los sentimientos Que tenemos Sean buenos Sean malos Como sea Pero expresado En un arte Está increíble Eso es lo más importante Yo creo que Cuando lo haces De una manera Positiva Como lo es la música Y yo siento que Incluso cualquier proceso Que tome Y divertida Claro Está divertida Y el video es una locura Me encanta Yo veo esto Por ejemplo Cuando pasas una situación Muy difícil A veces de tanto repetirla De tanto repetirla De tanto repetirla Primero te hace llorar Te duele Te hace Y de pronto Ya cuando la repetiste Y te empiezas a reír De la historia Y dices No manches O sea Estoy contando la misma historia Y ahora me da risa Y justo Sí Siempre sale el sol O sea Al final de cuentas La tempestad La tempestad La tempestad que tú ves Como completamente terrible Y oscura Después se convierte En sol y alegría Y siempre se los digo A las personas O sea Yo te puedo decir Que mi final de 2023 Esos tres últimos meses Fueron terroríficos De tener que dejar lugares En los que yo pensé Era One Life Music Llega mi manager Aitor García José Luis Roma Creyendo en este proyecto Creyendo en mí Aitor es tu manager Salúdamelo al buen Aitor Sí Lo queremos mucho En este perfil El canitano Sí Es un bello Es una bellísima persona Y está totalmente Entregado a mi proyecto De verdad Yo veo su trabajo No duerme Y está ahí O sea Ah entonces no es bueno Dile que duerma Sí Es que es bien desvelado Es muy workaholic Igual que yo Y eso es lo bueno ¿No? Pero entonces Así como viene la tempestad Y hay cosas malas Y personas malas Y situaciones malas También Llega el sol Y existen personas buenas Y lugares preciosos Donde te valoran Donde te respetan Entonces pues Yo me siento muy agradecida Con esta nueva etapa Es una nueva Sandra Itzel Me emociona muchísimo Estoy conociendo una Sandra Que tenía mucho Que no veía Una Sandra Hasta me siento como adolescente O sea como ¿Te ves? Sí Me siento ¿Te ves adolescente? ¿Eres adolescente? Bueno no tanto amigo Ya llegamos a las 30 primaveras Ya eres adolescente Todavía somos jóvenes No No entonces Ya está bien viejita Ya belicoso ¿Belicoso? ¿Cuántos años tienes tú belicoso? ¿Qué pasó? No es cierto Te voy a decir algo Te ves como el amor de mi vida ¡Ah! Bonito piropo Aprovechando Pues es que nadie te echa piropo Les da miedo Por ejemplo Al gato que tienes al lado Le da miedo A mí no Yo ahora se lo dije Platiqué con ella media hora antes Si algo Me vino a motivar a Sandra Itzel Es que Expresemos nuestros Nuestros sentimientos Emociones Y te voy a decir algo Este Ah que nos vamos a ir con canción Vamos a ir con la canción Vamos a escucharla Te lo dedico belicoso Esta canción parece que fue hecha y exclusivamente para ti No era cualquier gato Este era un gato barato No no Sí claro No era cualquiera Un gato Un gato caro no hace esas cosas Un gato de Angora no hace esas cosas tan gachas Oye belicoso Oye belicoso pero quiero que me demuestres que eres un gato caro Tú quedaste y prometiste decir un poema Un poema Enamórame por favor Estás lista para Porque estoy soltera y lista para Uy Para ti ¿Cuánto tiempo llevas soltera? Uy pues Pues híjole Híjole ¿Qué te puedo decir ya? Más o menos un cálculo Un cálculo pues Pues ya un ratillo O sea Pues desde que explotó todo esto Y desde antes ¿no? Pero por respeto pues Yo quería como que todo estuviera así como Como debía ser paso a paso Divorcio etc Pero ahorita yo ya soy libre Ya que esto se quiso exponer Ya divorciada No aún no Todavía está en el proceso Todavía está en el proceso la demanda Pero pues ya este Ya la otra persona que hizo su vida Y yo también ya voy a hacer mi vida Entonces estoy muy lista para Enamorarme de ti belicoso Por favor Venga el poema Necesitamos el fondo de Adelina Aquí está Aquí está Este poema es para Sanrichel Con todo mi corazón Cariño Amor Y porque es soltera Sobre todo Me gustas tanto Que no importa Que seas abuela Por ti no pasan los años Todavía aguantas Un rayón de cajuela ¿Qué? No, qué romántico soy Oye, pero cero romántico tiene ¿Cómo que rayón de cajuela? Qué bárbaro ¿No te gustó el poema? Está lindo Está candente Sí, está candente Está lindo Pero romántico no tiene nada Oye belicoso Me has dejado Con la boca abierta ¿Alguna vez alguien Te había tratado de ligar Con un poema Tan lindo como este? No O sea Bueno, sí Pues ya ves que luego Uno me va en la calle Güera Pues órale Como lo de las carnitas La verdad es que yo soy Mira, yo siento que ¿Cómo es la de las carnitas? ¿Cómo le hacen las carnitas? Dinos cuál ha sido el peor piropo que te han dicho que te digas ¿Qué naco eres? Pues fíjate que hasta eso no El delicoso El rayón de cajuela Porque si comúnmente me dicen El típico ¿Qué está pasando en el cielo? Que están cayendo los ángeles a la tierra Y yo Ay Ese tampoco, tampoco Está bonito Está bonito Hay que encontrar un intermedio ¿Qué comen los pajaritos? ¿Quién fuera Visco? Para verte dos veces, mamacita Pero porque le agrega el mamacita ¿Te das cuenta? Que está a punto de ser romántico Y llega a lo A lo belicoso Belicoso ¿Cómo es? Espérate, belicoso Di, por favor, otra vez ese piropo Sin el mamacita Ok ¿Quién fuera Visco? Para verte dos veces, bizcochito Pero el bizcochito En lugar de que dijera belleza, hermosura O algo así Ah, es que yo soy original Entonces siempre te dicen lo mismo Entonces Por eso ya le agrego mis frases Pero bueno Nos tenemos que salir del aire Seguimos en la transmisión de Facebook Ya nos vamos Muchas gracias Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando Aquí en Llamando y Ganando Con el Pollo Aquí su servidor El Zorro Saludándoles Gracias Gracias por habernos acompañado Mi querido belicoso Gracias Andritzel Muchas gracias Qué gustazo tenerte aquí en La Que Buena Ay, muchísimas gracias Pues encomendarles a toda la audiencia Que sigan reproduciendo Gato Que ya está disponible en todas las plataformas digitales Que sigan viendo el video Para seguir aumentando esos views Que aparte está buenísimo Seguirme en mis redes sociales Que es arroba sandraitzel Que la sigan dedicando Para cualquier gasto Sí, que la sigan dedicando O que sigan poniendo a sus michis Y que la sigan pidiendo aquí A través de La Que Buena Venga Muchas gracias Muchas gracias Te amamos Yo más a ustedes ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!